Buenas noches amigos míos, voy a empezar con ética, este estuble sentimiento, lo mejor de la genética. Esta noche se han juntado, ya cerquita está el verano, la novia de esta noche, con su esposo que es el nano. Y se llama ella, que es una linda artista, de una familia preciosa, de un hogar bautista. Y el nano que yo quiero, lo quiero con gran cariño, la conocí de Potrillo, cuando este era un niño, allá por el lor en el aire, me estoy sacando la cuenta, y van pasando los años, por ahí por 1980. Ha pasado tanto tiempo, que esta esfera de amor, el nano que es mi cicillo, es un amante doctor. Y también, enteramente, la noche está re bonita, eres hijo de Rodrigo, y también de la Dolita, la Dolita que te trae bien, es mi amiga y es mi hermana. Siempre yo la recuerdo, desde las tierras lejanas, esta noche se han juntado, y ese es porque Dios lo hizo, han llegado gente linda, mi amigo de Valparaíso, los del puerto, los del centro, de toda la humanidad, vienen a bendecirlos, esta noche es verdad. Dios lo bendiga a ellos, lo digo con recartizo, como son muy empeñosos, capaz que tengan peñizos. Que damos la bendición, y esto será por un cual, está de acuerdo en la medicina, y en el plano laboral, que viva la abogacía, que viva la verdad, y el amor tan contenido, que se multiplica acá. Han llegado bien esta gente, la gente que ya los quiere, o se luna, los respeta, por eso, que lo que viene, va a devenir muy bien, se choza luna de miel, un día truco el amor, y mañana la misión. Vamos a seguir cantando, en esta noche tan buena, la fiesta está re bonita, ahora no hay más pena, que viva este patrimonio, lo digo hoy en esta quinta, que salgan de luna y miel, y que nadie lo despinta. Yo les quiero regalar, en esta noche tan bella, un canto y una guitarra, una noche con estrellas, le digo sinceramente, en esta noche serena, en este de la fiesta linda, no tengo ninguna pena, adelante amigo mío, como amigo supermano, estoy cariño de esta noche, con la iris, y con el natural. ¡Buenas! ¡Buenas!